¿Cómo empecé? Pues mira, por una casualidad, porque salió un anuncio en un periódico de formar una asociación de amigos del cine. Y yo que era muy tímido, y lo soy todavía, aunque no lo parezca, me costó mucho decidirme, pero al final fui. Y de allí conocí a uno que tenía el cine en el mundo deportivo, y me dijo de empezar a hacer cine, a hacer crítica de cine. Yo empecé como crítico de cine, y de allí salió. Después ya, bueno, estuve desde el 31 al 36, luego vino la guerra, después vino la paz, y entonces ya entré en el Noticiero Universal como crítico de cine. Y después enseguida pasé a la vanguardia, no, a Destino, a Destino como crítico de cine. Y después en la vanguardia entré como crítico literario, y luego como crítico de teatro, que es una crítica que me divirtió mucho, porque conocía, así como la gente de cine, también la conocía, pero no me hacía gracia, porque las películas eran muy malas. Y es muy difícil tener amistad con gente a la que no miras. Entonces, yo no soy capaz de decir, que bien has estado en esta película, si has estado mal. Entonces, como no soy capaz de esto, pues los trataba, pero menos. Pero a la gente de teatro lo traté muchísimo, y me he divirtido mucho. Los años más felices de mi vida, quizá, quitándolos de América. Lo pasé muy bien. Y después, pues ya, he estado tantos años en América como corresponsal del periódico, de la vanguardia, y al final, pues ya era mayor, me jubilé, y me vi a Barcelona, y aquí estoy, es que es en la ciudad donde me he criado, aunque yo no soy de aquí. Yo soy nacido en Navarra, y he criado en Barcelona, aunque me trajeron que tenía un año y meses. Y aquí he estado toda mi vida, y aquí sigo, y aquí estoy. Es una ciudad que la tengo mucho cariño, porque me he criado. Y claro, todos mis recuerdos de la infancia, y toda mi familia desaparecida, pues está aquí. Y aquí estoy. En el cine anterior a la guerra civil, el cine español anterior a la guerra civil, ¿tuvo usted alguna relación aparte como crítico con el cine español anterior? El cine que se produjo antes de la guerra civil española. Pues tuve, le diré, muy poca relación, porque me pasaba esto, que evitaba la relación en el sentido de que pensaba, ¿cómo voy a decirle a esta gente que no me gusta? Eso casi es una grosería. ¿Y cómo le voy a decir que me gusta? Es una mentira. Y me abstuve. Pues antes de la guerra civil, ¿a quién conocí? Pues algún productor, a Ulargui, que era un señor, era un... Porque lo malo del cine español de aquella época, como después de la guerra, es que no hubo productores. Vicente Casanova de Cifesa, pues no tenía ningún gusto. Y todo lo que podía hacer era al gusto que tenía él. César de González pasó lo mismo. Y Ulargui se murió enseguida, que, en fin, no tendría gusto, pero al menos era un señor, era una persona muy agradable. Y luego han venido, pues, esta época que hay productores con más categoría. Y esto ha dado pie a que haya una serie de películas que se puedan ver y que están bastante bien. En fin, el cine español la ha mejorado bastante en esta última época. Así como en la primera época pasaron años y años con muy malas películas. Como se está viendo en esta serie de televisión, que se llama la noche del cine español, que es una vergüenza. O sea, entonces yo hacía crítica y me tachaban de antipatriota. En fin, me decían, ah, este tipo no tiene ningún patriotismo, porque no le gustan las películas españolas. Pero cómo me iban a gustar, Dios mío. Ellos eran los antipatriotas que hacían mala cosa del cine español. De cualquier manera, en el cine español de antes y de después de la guerra, ¿encontró esto con una diferencia? Y si no en el cine español, si quieres, para generalizar un poco más, en la cultura española. Bueno, lo que pasó, no, la cultura más o menos se ha seguido. Aunque ahora se diga que durante estos años no ha habido nada, ha habido muchas cosas. Y ha habido gente de mucho talento y gente de escritores muy buenos. Antes de la guerra, la producción era muy pequeña. Con el triunfo de los nacionales, como se dice, pues se creó una producción. Se creó una producción y hubo muchas películas en España en estos años. Una enormidad de películas malas, pero películas se hacían muchísimas. Y luego, pues, con aquello de los permisos y todo el doblaje, que el doblaje ha sido una catástrofe para el cine español. Pero, en fin, no hay manera de quitarlo. Se produjeron una infinidad de películas. Una infinidad, ya digo, se están viendo ahora en el cine. Que no me quedo a verlas. Ahora ya me he cansado y ya no lo veo más. Pero se hicieron muchas películas que, ya digo, no tenían ningún valor. Quitando, Rafael Gil empezó bien, con alguna comedieta, sin pretensiones. Sáenz de hoy hizo alguna película que valía la pena. Los demás, pues Tony Román no me acabo de convencer nunca. Y los demás, nada. Luego aquí, pues, la producción en Barcelona era todavía peor que la de Madrid. Porque aquí teníamos las películas de Kino, que eran realmente catastróficas. En fin, de hecho, de cualquier manera. ¿Y el campo del cinemater? El cinemater, pues, dada mi amistad con Delmiro de Caral, que es uno de los cabecillas del cinemater en Cataluña, pues, durante unos años fui del jurado del cinemater. Pero esto, verdaderamente, era un sacrificio. Porque el cinemater, pues, si el cine profesional era malo, el cinemater era peor. Y, la verdad, no tenía ningún deseo de verlo. Y aguanté por amistad hasta que, al cabo de cuatro o cinco años, dije que no podía más. Y lo dejé correr. No he visto más. ¿Y cómo conoció usted a Jorge Graciana? Pues, a mi me gracia, como lo conocí, no es posible que me acuerde. Pero a mí supongo. Me supongo, como me pasó con muchos conocimientos de aquella época, que mis críticas de cine, de destino, tenían bastantes rectores. Y esto hizo que mucha gente se dirigiese a mí para conocerme, para establecer una relación. Y esto debe ser la forma con que yo conocí a la gracia. Y nos hicimos muy amigos. Era una bellísima persona, un ángel. Demasiada buena persona para haberse metido en el mundo del cine. Y continuamos una amistad durante muchos años. Luego, pues, yo ya me marché y le perdí de vista. Era un hombre excelente. Muy apasionado por el cine, como éramos apasionados todos en aquella época. Yo era un gran apasionado del cine. Y ahora tengo que decir que me cuesta un sacrificio meterme en una sala de cine. Un sacrificio enorme. Y, claro, pues, las conversaciones eran de cine totalmente. Podíamos pasarnos horas y horas y horas hablando de cine. Y ya digo, bueno, una persona muy buena, muy agradable, una familia muy honesta y excelente de gente. Pues, tuve bastante amistad con él. Con lo de gracia. Luego, pues, este muchacho, ya tan entusiasmado, arriesgó su dinero en hacer esta producción. Y, bueno, cuando habían llegado los nacionales, hicieron más películas. Muchas más. Muchas más. Es bueno, es cuando hubo una producción auténtica. Ahora, una pregunta por nuestro experto. ¿Estas películas el público las veía? Sí, muchísimo. Y gustaban mucho. Gustaban mucho. Por desgracia, gustaban mucho. Entonces, ¿cómo se explica, digamos, este sistema proteccionista del Estado hacia estas películas? ¿Por qué el Estado tenía que proteger tanto este cine? ¿Controlarlo tanto? No por razones de censura, sino económicamente. Bueno, porque creían que era un deber nacionalista defender la producción española. Y por eso se le aplaudió tanto. Y por eso se le jaleó tanto. Pero, en fin, yo creo siempre que se debe dar ayuda a las cosas que están bien, no a las cosas que están mal. Y aquí se dio ayuda a las cosas que están mal. No es por culpa tampoco del sistema, sino porque no había gente. No había gente capaces de hacer películas. Más que comedietas, oía cosas históricas, de estas de risa, como las de Aurora Bautista. Y Juanito Orduña, que era un chico de muy mal gusto. Y fatal. Ahora se dice, pues ahora oyes lo que dicen en estos programas que dan por la televisión. Y todos eran estupendos y todos eran magníficos. No, no es cierto, ya digo. Pues que estas cosas eran mucho ilusiones que se hacían. Vagas ilusiones. Porque la verdad no han quedado, pues no han quedado unos directores que dijéramos que han creado un estilo nuevo, un estilo español. Que no sé en qué consiste tampoco el estilo español. Pero en fin, se podría haber dicho, pues ha habido unos directores que han creado un cine, como en Italia después de la guerra, el neorealismo. Aquí se ha estado siempre un poco detrás de lo que se ha producido en el extranjero. Pero cuando hubo el neorealismo se hicieron muchas películas en España que pasaban en la calle y en los sitios. Pero en fin, tampoco tuvieron ninguna importancia. Me parece que no han tenido ninguna importancia en el cine universal. Porque el cine, dado que es un medio de expresión que lo puede entender todo el mundo, aparte del idioma, pero que existen los títulos o el doblaje. Pues tiene que ser para todos los públicos, no solamente para el público local o nacional. En fin, no sé. Ahora veo que, ya digo, hay alguna película, pues este Garci copiando mucho de los americanos, pero no está mal. Es una especie de ejercicio caligráfico. Y no está mal. Y han hecho algunas películas que se pueden ver y tienen soltura, tienen una narración muy elocuente. Bueno, la generación nuestra, de gente que somos setentones, en su juventud fue muy aficionado al cine. Y tenía verdadera pasión. Yo era un verdadero apasionado por el cine. Tenía verdadera locura. También me ha gustado mucho el teatro, o sea que no quiero evadir esta faceta. Pero esta pasión se ha ido amortiguando con el tiempo porque el cine ha cambiado mucho. Y nosotros también. Entonces, el cine no es lo que era. La producción, entonces, pues el cine mismo, el cine americano, pues era un cine colosal. Unas comedias, una acción, una forma diferente, natural de interpretar. Y luego se fue perdiendo al acabar la producción en Hollywood. Porque claro, cada productora hacía al año una enormidad de películas. Pues yo cuando estuve en Hollywood la primera vez, no había más que los estudios de la Metro Goldwyn que trabajaran. Y eso lo hacían en una película con el estudio alquilado. Esto ya quiere decir que ya lo vi, digo, esto es una catástrofe. ¿Y esto ya eran los años 50? Esto era el año 56. Sí. 56. No existía nada. Y además me dije, pues la verdad que vivir en este pueblo para ser famoso no merece la pena. Encuentro que es una especie de desierto. Porque claro, la gente que tiene dinero, pues vive en unas casas en Beverly Hills o en Bel Air, muy buenas, con vicina, campos de tenis. Bueno, y que, y que, prefiero vivir en un piso rodeado de gente. Allí no puedes pasear por la calle porque no se puede pasear. Yo un día tenía que ir a comer a la casa del cónsul. Y como siempre llego media hora antes, por no entrar, pues me estuve paseando y vino la policía a ver lo que hacía. No, 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 no hay, no hay, no se pasea. Y entonces son ciudades, pues muy grandes, enormes, que no tienen ningún valor. Pero el sistema de producción de películas americano, que usted lo habrá conocido ya, digamos, en su época degradada. Yo totalmente degradado. Ya, pero sin embargo, ¿puede usted establecer algún tipo de comparación con el sistema de producción de películas españolas? No hay posibilidad. Hollywood era un monstruo, una fábrica monstruosa de películas. Se hacían cientos al año. Y todo muy, con grandes actores, grandes actrices, con guionistas muy buenos, con escritores de primera categoría. Que luego tenían que hacer lo que mandaban los productores, pero existían. Todo esto se ha sueldo durante años. O sea, entonces se cogía a una chica, como me acuerdo, cuando salió Joan Crawford y Norma Schiller. Pues se le cogía a una chica que empezaba y le hacían un contrato por cinco años. Entonces ya tenían que montar toda esa enorme fábrica de publicidad que daba, que la gente las conocía y parecían ser desde la vida normal de uno mismo. Entonces esperábamos las películas de todos estos actores y actrices con verdadero deleite. Esto dejó de existir al acabar la producción. Ahora contratan, como en España, por película. Y nada más. Y no se hacen, no han salido grandes. Pues no pueden salir, es otro mundo. Podemos hablar de dos experiencias suyas en los campos en los que tanto le gustaban, en el teatro y en el cine. Usted escribió unas obras de teatro que se estrenaron. Por poco me matan. ¿Cómo fue? Porque en la época, bueno, no es que lo hiciera yo expresamente, lo hice un poco inocentemente. La primera comedia que se tenía que hacer en el poligrama, pues era una comedia que empezaba el día de la guerra civil, en un cóctel en una casa muy bien de Madrid. Y todos eran muy frívolos y todos eran tremendos. En el segundo acto eran en Madrid, durante la guerra, escondidos en una casa. Y todos se hacían el propósito de acabar la guerra, que serían mejores, que aquella frivolidad se había acabado, que tenían que ser más consecuentes con los demás. Y el tercer acto empieza igual que el primero, con un cóctel igual que el primero. Y la gente vuelve a ser tan imbécil como antes de la guerra. Claro, esto fue muy duro. ¿Qué título tenía esta obra? El estupendo Juan Pérez. ¿Y se ha publicado? Sí, está publicado en una colección de Madrid que se llama Excéliser o algo así. Una publicación que publicó muchos títulos, no me acuerdo. Unos pequeñitos. Pequeñitos, sí. No, eso se encontraría a lo mejor en las bibliotecas. ¿El argumento promete? No, no, no estaba mal, me parece, no. Pero claro, yo daba la casualidad que en aquella época tenía como amigos la gente social de Barcelona, que acudieron al estreno y que fue muy duro. No, fue muy duro, para mí no, porque a mí estas cosas me resbalan un poco. Pero la gente estaba conmigo de uñas y esto hacerlo en el año 52, porque ahora hacerlo ya no tiene importancia. En fin. Pues, ¿y el intento este de rodaje de una película de producción en aquella época se llamaba Héctor... Bueno, esto la verdad, pues caía en manos de unos productores que no había posibilidad de entenderse con ellos. ¿Estaba Serrano también? No, Serrano no estaba. ¿Era Bogafilms? Es posible, no me acuerdo. Pero era una gente realmente muy inculta, no tenía ni idea de nada. Y así les fue, porque hicieron tres o cuatro películas y tuvieron que cerrar. Y no me entendí con ellos y nada más, no pasó más. Yo de Sabadell no conocía más que a Jovet Gracia como cineasta y a un futbolista que se llamaba Gracia, que era de Sabadell. Y después a unos que habían jugado en el español, a un jugador de Sabadell que se llamaba Juan Tena, que todavía vive. Muy buen jugador. Me gusta el fútbol. Me gusta mucho. Bueno, me he vuelto a aficionado ahora. Había perdido totalmente la afición. Pero quizá por el desespero que existe actualmente en este país, que no hay nada. Pues me he vuelto a aficionado al fútbol. Y ahora voy a ir al fútbol otra vez. Y he ido a algunos partidos. Pero en fin, yo en el fútbol, que era muy apasionado cuando era joven, ahora nadie puede decir, por mi actitud en el campo de fútbol, si soy de un equipo, soy de otro. No, nunca, nada. No aplaudo jamás, no digo nada. Esto es una cosa que me impuse. Dije que no. Me conté no. Porque encuentro que también es una tontería. Bueno, no, no encuentro. La gente tiene una vida muy rutinaria. Entonces el fútbol es una especie de ilusión. Van los domingos y en fin. Como antes era el cine. No, el cine es que en aquella época, ya digo, estrenaban cada semana películas. Y entre los siete o ocho estrenos de cada semana, había dos que se podían ver muy bien, que eran muy agradables. Ahora esto no existe. Pero el fútbol ya existía entonces también con gran potencia. Yo cuando era socio de un club, debía tener yo 14 años. O sea que eran los años 20. Y había muchos, había igual que ahora. Lo que pasa es que en lugar de haber 100.000 espectadores, habían 10.000 o 15.000. Esta es la diferencia. La masa y eso de ver un partido de fútbol tan lejano con los campos de ahora de deportes, pues no, los veíamos. Y me acuerdo incluso cuando era muy joven que en la media parte saltábamos al campo. Y hablábamos con un jugador ese. O sea que, fíjense si acá... Hay un cuadro muy bonito de un pintor vasco, no recuerdo, que se veía un jugador de Atlético hablando con una espectadora apoyada en una barandilla. Es un cuadro muy conocido. Sí, sí, ya digo, antes yo me acuerdo que yo iba todavía con pantalón corto, pero en la media parte saltábamos al campo y hablábamos con los jugadores. Es una cosa mucho más familiar y... Era otra cosa. Todo en realidad, toda la vida era otra cosa. Era otra dimensión. Era otra cosa, era otro mundo. La salida de usted para Estados Unidos fue totalmente, digamos, profesional. Sí, sí, profesional. Sí. No hay, por su parte, digamos, ninguna razón, digamos, para dejar España en un momento. No, no, en absoluto. En Estados Unidos, bueno, quizás influido por el cine americano, norteamericano, yo era muy fanático de los Estados Unidos. Entonces, dos años antes de marcharme como responsable, hice un viaje turístico de un mes y me gustó muchísimo. Y dije, ay, Dios mío, ¿quién pudiera venir aquí a vivir? Y al cabo de esos años se me presentó la pasión. Gracias. 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 Gracias.